¡Suscríbete al canal! Quería que me cuente, ¿qué son para vos los celos? Inseguridad. ¿Sos celoso o no? No, de ella no. ¿No? No. ¿Te molestaría que te celen? No, porque no, porque esto estaría bueno. ¿Y qué son para vos los celos? No sé, diría como una muestra de inseguridad, ¿no? Porque no estás segura de que la otra persona te quiere. El discurso de que si no hay celos no te quiere está sumamente arraigado y esconde el peligro de su relación directa con la violencia de género. Los celos suelen ser en muchas ocasiones la razón de las agresiones, tanto físicas como las psicológicas. Nosotros trabajamos mucho la cuestión de los celos, no como una causa, digamos, directa de lo que es la violencia, pero sí como un síntoma de alarma. Si empieza a aparecer de manera constante en una relación esta cuestión, es un síntoma a trabajar, a alertarse. Más que nada esta cosa de los celos es asociada al control, digamos, ¿no? Esto pasa mucho con las chicas de totalmente naturales. Parece que le pidan, por ejemplo, la clave del Facebook, del WhatsApp, y si le ponemos clave al teléfono ya es como que estamos haciendo algo malo que debemos ocultar. Que tiene que ver, obviamente, si yo quiero controlar, tiene que ver con una cuestión de dominio, ¿no? Ella es mía y me debe a mí todo su ser, no solo su cuerpo, sino también toda su utilidad. Y yo creo que a eso es lo que hay que empezar a trabajar. ¿Por qué lo has hecho? Odio todo lo que se interpone entre tu cuerpo y el mío. Así sea el aire. Juana, tu proceder escandaliza. Soy la soberana de Borgoña y te echo a ti rey de Castilla. Pero también quiero ser tu mujer. Cuando hablamos de relaciones no violentas, justamente, tiene que ver con esto, con empezar a desmitificar estas actitudes que les parecen como normales y que además lo asocian con amor. Esto es lo más terrible. Digamos, ¿no? Si me controla, si me cuida, es porque me quiere. Y si deja de hacerlo, es porque ya no me quiere. Entonces yo tengo que empezar a hacer algo para generar eso, porque yo necesito saber que él me quiere, ¿no? La palabra celos está siempre, seguramente, en una crónica vinculada a un femicidio. ¿Cómo se puede ver esto? ¿Ustedes cómo lo analizan? Ahí me parece que en el caso de los medios es un espacio que tiene que un poco reflexionar también en cómo tratar las noticias. El celo siempre está vinculado, volviendo al principio, a la causa, ¿no? Se lo toma como una causa de situación. Y por eso es que a raíz de eso se empieza a investigar después la historia de la mujer, a ver si generaba o no, si sus actitudes previas hacían que los celos se generen, ¿no? Entonces ahí se corría el eje de la cuestión y se empezaba a investigar a la mujer para ver si, y se lo sigue, siga haciendo, digamos, ¿no? Para ver si ella generó algo. Deja de ser víctima. Claro, o sea, si ella está dentro de los motivos por el cual le pasó lo que le pasó. Si yo estoy en una relación en donde, obviamente, tengo que estar midiendo mis actos porque sé que voy a generar alguna situación incómoda, algo está pasando, digamos, ¿no? Y tendré que ir a lugares especializados en donde me asesoren y me expliquen bien en qué situación. Porque muchas veces uno no lo visibiliza. Estando en la tormenta uno no se da cuenta que está ahí, ¿no? Controlador, obsesivo y celoso. Controlador, obsesivo y celoso.